Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la vida les sonría. Les doy la bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Gaby, soy Perfum Lover y les traigo un video haul con mis últimas compritas. Gaby, soy Perfum Lover y les prometo a mí misma cosas que después no cumplo. En realidad, si por dos meses no usé la tarjeta, me bajó un montón y por eso como que me permití, me di este permitido de comprarme dos cositas en cuotas. Entonces no sumó mucho la tarjeta. Una de las compras fue como un consuelo porque me quedé sin entrar para ir a ver a Los Piojos, que es mi banda de mi adolescencia y parte de mi adultez también. Y me quedé sin entradas después de hacer la fila virtual, vieron que es todo así ahora. Y bueno, me quedé un poco triste, así que me autoconsolé con un regalo. Y del otro porque nada, lo quería, ahora les voy a contar. Empiezo mostrándoles uno que me lo pedí de Natura y no se los mostré en el unboxing que vieron porque quería sumarlo a este video. Y es un perfume que hace un montón que quería reponer. Yo tenía... me había comprado en su momento muchas muestritas y le había rellenado un frasco de otro porque, no sé, no lo podía comprar en ese momento. Y ahora estaba esperando que salga en promo, estaba esperando. Vi que salía, o sea, el ciclo anterior, ya vi que el siguiente iba a salir en promo. Estuve entrando a la página a ver si lo subían para aprovechar algún cupón y que me quede más brato. Pero no lo subieron todavía a la web. Para mí que hay pocas unidades y las están dejando para las consultoras. Quiero creer que Natura se ha piado de nosotras. Y bueno, por eso fue que pasé pedido apenas abrió el ciclo porque dije me voy a quedar sin este perfume que lo quiero a su montón. Y les estoy hablando del Luna Attitude. Este perfume que... Dios, qué rico que es. Este es un perfume que cuando salió yo empecé a mostrarlo y me compraron como cinco. O sea, como que a todo el mundo le gustó. Es delicioso. Es un chipre intenso. Que tiene... Combinación única y sorprendente de la inédita flor de metamorfosis con la potencia del patchouli y la priprioca bla. Bueno, no dice mucho acá. Les voy a dejar las notas por aquí porque por supuesto que yo no las recuerdo. Pero sí, me acuerdo que era un perfume chipre. Que era un floral, pero dulce. Pero después tiene un secado como suave, como atalcado. O sea, sin perder todo ese aroma tan rico. Pero como que se va poniendo, no sé, muy sutil, muy divino. Vamos a abrirlo. Así se ve la cajita. Un azul intenso con unos toques acá en violeta, blanco. Las letras en un dorado, en un rose gold. Divina. Re linda. Adentro es violeta. Y es de estos frasquitos petacones. Ay, que miren lo que es. No, no. Amo esta combinación de azul que va en degradé hasta un violeta. Qué hermosura. Esto es dorado. Bueno, no me lo voy a probar puesto que ya lo conozco. Y lo amo. Así que, nada. Divino. Si les gusta Luna Attitude, aprovechen que está en promo con un... Creo que un 40%. Está algo de 42 mil pesos. Es un eau de parfum de 50 mililitros. Que lo vale. 100% lo vale. Bueno, vamos por este que es el premio... El premio no, el autorregalo de consuelo, digamos. Lo compré en la perfumería Limash. No sé si la siguen a las chicas por Instagram. Es una perfumería que está en Zona Sur, en Adrogué. Tienen un Instagram muy interesante. Comparten muchas cosas, no sé ya de perfumes en promo y eso. Que tienen mucho. Comparten reels copados de perfumes. Y no me acuerdo qué fue. Si había alguna promo, cuotas, no sé. Pero bueno, vino en esta bolsita súper linda. En esta cajita también. Muy hermosa. Limash alta cosmética. Yo ya lo abrí. Y ya probé algo. Bueno. Y hice dos compras. Venía también con una tarjetita. Con una tarjetita que decía, hola, llegué. Gracias por confiar en Limash. Esperamos que disfrutes tu pedido. Y que volvamos a visitarte pronto. Y dice, Gaby, gracias por tu compra. Qué lindo. Me encantó el detalle. Así como personalizado. Era para mí. Ah, re lindo. Me encantó. Acá está su Instagram. Igual cualquier cosa se los voy a dejar para que lo vean bien. Pero es Limash. Limaje. Perfumería. Bueno. Re lindo. Y me compré un lanzamiento completamente a ciegas. Como saben que me gusta hacer a mí. Con todo el riesgo que esto trae. Pero busqué las notas, obviamente, antes. Y me pareció que me podía llegar a gustar. Y les estoy hablando del nuevo Tucci. El Tucci Nero Reserva. O Reserv. O no sé cómo se dirá. Porque no sé en qué idioma es. ¿Qué será? ¿Italiano? Bueno, no sé. Es el nuevo Tucci. Que vean qué hermosa la caja. Con tonos negro y violeta. Me doy cuenta que el degradé llama mi atención. Claramente. Y bueno. Adentro es negro. Pero es un parfum de 100 mililitros. Y acá tiene que es vegano, no testeado en animales y todas las cosas. Y la botellita se ve como todos los... Esta línea. Que tienen un nombre, pero no sé. Ahí ustedes no lo ven. Pero... Porque ustedes lo ven medio negro. Pero no. Es violeta el vidrio. Bueno, no sé cómo mostrarles. Pero es entre violeta y fucsia. Igual lo habrán visto en las publicidades. Súper lindo. Ahí dice Tucci. Y es un vidrio. Bueno. Les cuento que... Lo estuve... Lo probé el día que me llegó. O sea, me lo probé así en la mano. Y lo usé... Eh... Hoy. Hoy martes. Lo estuve usando. Para ir al trabajo. Aproveché que el clima estaba fresco. Porque es un perfume... Intenso. Es un perfume... Dulzón. Es un perfume... Para mí... Olfato. Eh... Muy otoño-invierno. Siento que en otoño-invierno lo voy a disfrutar un montón. Pero... Primavera... Puede ser una noche fresca. De primavera. Pero en verano no creo que lo soporte. Es dulce. Un poquito cremoso. Eh... No tiene café. No tiene la nota de café. Por eso lo compré. Porque yo sentí en alguna perfumería el otro tuchinero. Y le sentí fuerte la nota de café. Que no me agradó al olfato. Dije yo no quiero oler a café. Eh... Y este cuando salió no le había dado mucha importancia. Pero cuando leí las notas dije no tiene café. Entonces puede ser que me interese. Y bueno. Ahora por supuesto que yo no recuerdo las notas. Sé que tenía como algo cítrico en la salida. Algo floral. Y después... Eh... Tiene una nota de malvadisco. Que se siente en el corazón. Y en el secado tiene acorde de chocolate blanco. Me acuerdo. Después no me acuerdo más. Ah! Las tengo acá anotadas. Acá las tengo en mi machete. Tiene pimienta rosa, bergamota, neroli y agua de azar. En la salida. Que sí. Se siente como una salida toquecito fresca. Pero es un toque. Y la salida me pareció como... Wow! Súper potente. Súper fuerte. Que dije... Epa! No sé si me la voy a bancar. Pero no. Son unos minutitos nada más. Y después cambia. En el corazón tiene malvadisco. Jazmín egipcio. Y rosa de taif. Que busqué. Que era la rosa de taif. Y dice que es una rosa dulce pero picante. Verde pero melosa. Así que bueno. Imagínense ustedes. Yo no le siento rosa ni jazmín. Sí. No. No le siento. Lo tengo que usar un poco más igual. Pero sí no siento el malvadisco. ¿Y qué le siento al malvadisco? Porque tampoco es que el malvadisco tenga un aroma en particular. Salvo que sea malvadisco de algún sabor. Pero sí siento como la textura del malvadisco. Es muy loco que con un perfume, con un aroma, como que podemos sentir texturas. Pero a mí me pasa con un montón de aromas. Y siento que el malvadisco le da como una cremosidad. Y siento como eso polvoso. Vieron que el malvadisco tiene como esa capa de azúcar impalpable. Bueno, como eso lo siento en el olfato. No sé, es re raro, re loco. Ya me lo quitan si quieren. Pero lo siento en el corazón. Y ya el corazón se pone bien, bien dulce. Y el fondo ni hablar. Porque tiene acorde de chocolate blanco, almizcle rosa y absoluto de vainilla negra. Así que es un perfume apto. Golosas. Pero si sos como yo, que te agobias fácilmente. Siento que otoño e invierno igual puede ser bastante, se puede usar. Porque es dulce, sí. Es intenso, sí. Tiene algo que lo suaviza. Y que lo intenso, intenso es la salida. Después se pone más tranqui. No les puedo hablar de duración y eso. O sea, sí que me lo sentí un par de horas. Pero bueno, lo voy a usar un poco más. Y si les interesa, les hago reseña de este lanzamiento. Pero tiene que ser ya. Ya, ya, ya. Esta semana que va a estar el clima así fresquito a la mañana. Y me lo puedo usar para ir a trabajar. Porque después cuando se venga el calor, imposible. Lo siguiente que compré en esa misma perfumería. Es algo que también lo venía viendo en varias perfumerías. Vieron que yo ando navegando. Básicamente todo lo que hago es entrar y entrar en distintas perfumerías. Y ver que hay en promo y que hay en oferta y en cuantas cuotas. Llenar carritos y después no comprarlos a veces. Esta vez llené y compré. Y les estoy hablando de este set. De la marca de Benito Fernández. Que, miren lo que es. Está divino. Esta cartuchera o neceser. Y que viene con estas cuatro mini tallas, diríamos. Son de 18 mililitros cada una. Son muy grandes. Y están los cuatro perfumes de Benito. Hasta el momento, creo yo. No sé si hay más. Pero bueno. Tenemos Guapa, Benita, Reina y Benito Fernández. Así que estas sí no las probé. Solo las miré. Y dije, me encanta. Por Dios, me encanta. Me fascina. Me encanta todo. Que sea flúor. Ustedes no sé si lo ven flúor. Pero esto es flúor. Y esto también. Sí, esto sí lo ven. Pero esto no. No sé. La luz se come lo flúor. Y bueno. Nada. Me pareció hermoso. Vamos a probar. Para quienes no sepan. No sean de acá de Argentina. Benito Fernández es un diseñador. De acá, local. De ropa. Muy conocido. Y bueno. Tiene su línea de perfumes. Estos son los Travel Size. Que me parece un tamaño espectacular. 18 mililitros. Es muy grande. O sea. Tenemos mucho perfume para usar. No es. Qué sé yo. 5. 2,5. ¿No? Yo tengo mi Travel Size de 10 mililitros. Que venían con ciertos perfumes. Y que me duraron un montón. Vean. Es un montón. Son gordos aparte. Bueno. Este es Benito. Benito Fernández se llama. Me encanta el diseño. Como con unas flores medio... Arabescas. No sé. Súper lindo. Y vamos a... Acá me probé el de maracuyá. Sí. Vamos a probarlo. Wow. Un buen splash. Oh. Ay, sí. Es muy rico. Me encanta, chicos. Está hermoso. Una salida súper fresca. Y ahora se puso floral. Sigue siendo fresco, pero pareció como un dulzor. Tengo las notas también. Tiene en la salida pera, limón, nectarina y naranja. Así que sí. Es una salida fresca, cítrica. En el corazón, melón, rosa, jazmín y violeta. Ahí puede ser el melón. Que como que es una nota... No estamos tan acostumbrados. Porque le siente una nota rara. Rara rica, pero diferente. Y puede ser el melón. Con esas flores. Riquísimo queda. Muy, muy rico. Y después en el fondo tiene cedro, ámbar, musk y patchouli. Muy rica. Muy primavera. Todos los días. Me encantó. Bien. Uno de cuatro. Vamos a probar ahora Reina. Yo obviamente que leí las notas de todas antes. Antes de comprarlas. Me encanta. Bien ahí dice Reina. Amo, amo este tamaño. Parece hermoso. Hay una sola que me asusta, que tiene nardos. Y tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, me encanta. Completamente distinta a la anterior. También la siento floral. Le siento mucho jazmín. Mucho jazmín. Y algo ambarado. O, no sé, un patchouli. Algo que lo endulza. Ay, me encantó. A ver. Reina. Tiene en la salida gardelia y nardo. Esta es la que tenía nardo en la salida. Y le tenía miedo, pero. Pero no. No es un nardo que me moleste. Para nada. Tiene cardamomo, jazmín y clavo de olor en el corazón. Yo siento mucho jazmín acá. Pero, ¿vieron mi cara, no? Fue como, ¿qué es esto? Es algo raro, es algo diferente. Pero me encantó. Muy rico. Acá ahora siento jazmín. Puro jazmín. Un jazmín parecido al de Gino Bugani. Muy rico. Y en el fondo, cedro, mask y ámbar. ¿Vieron que tenía algo ambarado? Que lo endulza. Ay, me encantó. Muy rica. Muy, muy rica. Si te gusta el jazmín. Si te gustan los nardos. Están en la salida nada más. Es un segundito que se sienten. Te recomiendo esta fragancia. Me encantó. También versátil, me parece. Para todos los días. Para todo el año. Para una salida informal también. Muy buena. Reina. Vamos ahora con Benita. Que tiene muchas flores su cajita. Así que nos podríamos imaginar que es floral. O podríamos creer que es floral. Oh, qué lindo. Y vamos a ver. Qué rico jazmín. Me encantó. A mí me encantan las fragancias con jazmín. Muy deliciosa. Y esta. Esta también es muy rica, pero mucho más común, digamos. Una fragancia que podés oler en cualquier otro lado. No sé si están inspiradas en algunas otras fragancias. Eso no lo averigué. Tendría que ir a buscar algún video de los de Moro. A ver qué dice ella. Pero es una fragancia muy rica. Esta es la primera. Benito Fernández. Me parece muy, muy rica. Pero muy común. Esa fragancia que vas a sentir en todos lados. A mí no me molesta, ¿eh? Para nada. Yo no busco ser original, pero muy rica. Floral, suavecita, fresca, delicada. Pero esta, bomba. Bomba de jazmín. Me encantó. Vamos a probar Benita. Qué buen blush que tiene. Rica también. Rica, rica. Floral. Va cambiando. Va cambiando. Por la salida me pareció como floral algo vintage. Pero ahora se está poniendo floral y dulce. No quiero que se me venga el olor de reina porque es potente este. Ay. No identifico bien. Sé que es floral. Eso sí. A ver. Vamos a ver las notas que dice Benita. Benita tiene ciruela, frambuesa y ciclamán en la salida. ¿Será el ciclamán? Lo que me da así como medio algo vintage en la salida. Creo que es una flor el ciclamán. La ciruela y la frambuesa no se la sentí. Obviamente esto es primeras impresiones, ¿no? Cuando los use más les iré contando. En el corazón tiene manzana, bergamota y narciso. No era tan floral. Tenía más frutas que flores. Sigue siendo fresca en el corazón. Pero tiene algo dulzón que puede ser la manzana. Y en el fondo tiene almizcle, madera blanca, cedro y vainilla. Así que puede que se ponga un poco más dulzona. Me gusta. Está buena. Me gustó. Me gustó Benita también. Pero me parece también como más... No simple, pero también como común. Como un aroma que podemos sentir en cualquier lado. Lo que no quita que me guste y que la vaya a usar, ¿no? Pero no me sorprendió demasiado. Pero me gustó. También fresquita, para todos los días. Va, 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 va. Benita. Y vamos con la última que... Es la que más me llama la atención, supongo que por el packaging, que ustedes por supuesto no ven. Pero es flúor. Esto es en un... Fucsia. Y esto también. Ustedes lo ven re apagado, que feo. ¿Por qué no lo ven como yo? Lo verde. Bueno. Tiene muchos detalles así, flúor. Me llama la atención. Me la imagino como, no sé, juvenil canchera. Vamos a ver. Adentro es verde la cajita. Y así se ve. Guapa. Esta, si no me equivoco, la tiene Noe. De Simply Beauty. Noe vi que la mostró un par de veces. No sé si guapa o alguna de las otras. O todas. Pero yo estoy casi segura que vi esta. Vamos a probar por acá. Esto yo ya lo sentí en alguna parte. Olimpia tal vez. Olimpia. Medio Olimpia la salida. Ahora lo vamos a buscar. Igual no me disgusta. También me hace acordar a Otay. No sé si es Olimpia o a Otro. Algo de Halloween Blossom. También me recuerda. Como que le siento así. Un floral dulce, opulento. Medio denso. A ver. Vamos a ver. Las notas de guapa. Dice que tiene en la salida bergamota, piña, mango y pera. No le siento. No le siento eso. Igual, bueno, olí mucho, ¿no? Porque ya estoy media saturada. Después dice que tiene jazmín, paraliné y flor de azahar del naranjo. Ese paraliné me parece que es lo que está endulzando full esta fragancia porque se puso súper dulce. Muy parecido a Olimpia Blossom. Olimpia Blossom. Halloween Blossom. Alguien cosa. Y en el fondo tiene mousse, vainilla y sándalo. No saben lo que me pasó. Puse pausa para levantarme a buscar algo y me olvidé de volver a ponerle play y estuve hablando y hablando como una panfila. Bueno, en definitiva creo que les estaba diciendo porque encima no puedo volver para atrás que iba a ver si se parecía busqué las notas nada que ver con Olimpia y nada que ver con Halloween Blossom pero yo lo siento igual. Lo siento muy parecido al Halloween Blossom. Dulce, denso, opulento, floral, muy muy rico. Creo que es el que más me gustó de los cuatro. Le sigue Reina que es el que tiene mucho olor a jazmín. Le sigue Benita que es un floral frutal muy así muy muy coquet y por último Benito no por feo sino porque ya no me lo siento. No me lo siento pero también porque debo estar medio saturada y porque este guapa tapa todo me parece. Pero nada muy buena compra estoy feliz con estos cuatro perfumes. súper grandes los voy a usar y los voy a re disfrutar y también me encantó el Necessaire. Pasamos ahora a la cajita de Julleriake que bueno les cuento este perfume yo lo quería probar primero desde el momento que salió fui y lo probé en Pharmacity primero en Blotter me encantó fue como iba por la calle como una adicta así oliendo el Blotter hasta que no se sintió más porque me lo aspiré todo así muy muy no es miento después yo lo puse en la mochila y me invadía la mochila con el aroma y hace poco eso fue hace un tiempo hace poco volví a Pharmacity me lo probé en la piel y dije oh no por qué me hice esto porque ahora hasta que no lo tenga no voy a parar y así fue ya les digo me había bajado un montón la tarjeta fui me fijé había 12 cuotas en Julleriake y dije lo quiero lo quiero igual y aquí está y lo compré encima en cofre es el Nina Le Parfum si no es el último Nina que salió ahora salió uno nuevo nunca me animé a comprarlo ciega porque tiene nardos y saben que yo y los nardos es como red flag tengo miedo así que bueno pero como ya lo probé que es lo que debe hacer cualquier persona normal que quiera comprarse un perfume que se quiera gastar un dinero en perfume lo más normal sería que vayas y lo pruebes y bueno y así lo hice me comporté bien y les voy a mostrar viene así yo este ya lo abrí y ya lo usé vieron los perfumes usados les dije que había un día que no les iba a contar que perfume había usado era este viene con esta caja que por favor enamorada estoy yo de estas cajas de los cofres divinos y viene así nada viene el travel size que lo único que no me gusta mucho es que es roll on a mí me gusta el splash pero bueno la cremita perfumada y el señor perfume la clásica típica manzanita de Nina es más oscura que la clásica la clásica vieron que era como transparente y un poco rosada esta no es más parecería como más opaco el vidrio y más fucsia y viene con esta bandita acá que dice le parfum y es muy rica no la estoy sintiendo de acá pero creo que ya mi olfato pobre me está diciendo basta basta ya y esto se abre así con mucha seguridad bueno la cremita para el cuerpo que ya la probé tiene 75 mililitros bastante grande ya la probé y tiene la misma misma fragancia así que está buenísima para hacer layering y que perdure mucho más y bueno el rolón el travel size que ya les digo no es mi formato favorito el rolón ay chicos que delicia no no que rico es muy muy rico muy los nardos se sienten pero no molestan no son unos nardos intensos tipo linterdit o no sé my way que a mi no no me gustan eh quiere frambuesa no sé ahora les voy a buscar las notas les leo las notas tiene manzana roja manzana verde y limón italiano en la salida o sea super frutal y fresco y algo acidito me encanta en el corazón los nardos flor de azar del naranjo y gardenia yo le siento los nardos pero ya les digo no son esos nardos que a mi me molestan y me hacen doler la cabeza y me revuelven en el estómago no y la flor de azar del naranjo también la siento la gardenia no sé y después en el fondo tiene amberwood y vainilla la vainilla se siente se siente un ámbar se siente como una fragancia ambarada también en el fondo me parece espectacular divina eh tiene algo elegante se puede usar de día de noche para una salida para todos los días si quisieras yo no ni en pedo pero si quisieras eh usarlo todos los días con un buen outfit te va a acompañar divino eh primavera verano me parece la mejor opción pero también se puede usar tranquilamente en el hotel invierno porque tiene esa parte ambarada dulce riquísima chicos riquísima riquísima estoy chocha con mi eh autorregalo podría decirse por el día de la madre no creo no creo seguro que tengo seguramente algún otro autorregalo me haga cercano a la fecha esto fue simplemente un festejo de que me bajó la tarjeta digamos y o no sé nada no tengo no tengo por qué buscarme una excusa para comprarme algo que quiero ¿no? o no esto es que piensa bueno así que nada chocha 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 con este perfume me encantó me enamoró y bueno al fin es mío porque hace bastante que lo quería bueno esto ha sido todo estas han sido mis últimas compritas de perfume cuéntenme ustedes si no vieron pecando si se están cuidando si conocen estos perfumes si lo que ustedes quieran ya saben que a mí me encanta leerles y responder y charlar con ustedes muchas gracias por el apoyo que le dan siempre a los videos se agradece un montón cada comentario aunque sea dos deditos unos corazoncitos una carita lo que sea para saber que están ahí les mando un beso enorme suscríbanse si no lo hicieron denle like y dejen su comentario les mando un beso enorme nos vemos en el siguiente video un beso enorme